El comienzo de estos ensayos fue tratar de generar una rotación que permita mantener los niveles de fertilidad, pensando en hacer un sistema productivo más sustentable en el tiempo. Entonces, una alternativa a una rotación que es sustentable, que es con la inclusión de praderas, planteos mixtos, donde después del periodo de praderas pasa al cultivo de arroz o algún cultivo agrícola, implementamos la utilización de los cultivos de cobertura, dado que ese sistema mixto se ha perdido, entonces es difícil que el productor que se dedique a agricultura también haga la actividad ganadera y que realice las pasturas. Entonces, por eso, una alternativa es intensificar esa agricultura con la utilización de los cultivos de cobertura, que nos estarían aportando varios beneficios, por eso también se nos denomina cultivos de servicio, donde estaría el aporte de materia orgánica, el mantenimiento de los niveles de materia orgánica, que es lo que hemos venido evaluando después de estos cuatro años, las coberturas de tréboles, donde acá se evalúan en esta rotación vicia, trébol persa y trébol alejandrino, donde los tréboles han permitido mantener los niveles de materia orgánica y también contribuyen a la supresión del banco de malezas, donde en la etapa invernal reducen la biomasa que generan esas malezas y en el momento de implantación de cultivo también reducen la emergencia de esas malezas, donde esas andan en un 30 o un 40% de las que se observan en el tratamiento barbecho sin cobertura. En el caso particular del arroz, en esta situación tenemos que buscar coberturas que se adapten a las condiciones de encharcamiento, donde en el caso de la vicia no sería una cobertura para nuestra situación, donde no logra superar los 400 kilos de biomasa de materia seca, en cambio los tréboles, tanto el persa como el alejandrino, logran producciones de 3.000 kilos de materia seca. Además esas producciones por encima de los 3.000 kilos de materia seca también nos hacen un gran aporte de nitrógeno, donde ese aporte adicional de nitrógeno se traduce en un mayor rendimiento, porque ese nitrógeno era absorbido por el cultivo de arroz. Y en los últimos cuatro años hemos observado que cada tonelada de materia seca producida por la cobertura nos está aportando unos 6 a 8 kilos de nitrógeno, que eso representa un incremento en el rendimiento del orden de los 600 a 800 kilos. En este ensayo en particular, ¿cuántas rotaciones se ensayaron? Acá se ensayan cinco rotaciones, donde va desde la rotación tradicional de arroz pradera, de una pradera de corta duración de dos años y pasa a arroz, después otra rotación que es con una mayor secuencia o participación del arroz, que es arroz soja, una secuencia corta, y otra que es arroz arroz soja, o sea, que es la que genera un mayor deterioro de la calidad del suelo, debido a la mayor participación del cultivo de arroz, pero con la inclusión de los cultivos de cobertura estamos minimizando esos efectos negativos de esa mayor participación. En cuanto al manejo agronómico, ¿sobre qué se hizo hincapié? En particular del manejo o la inclusión de las coberturas, lo que buscamos es que sean coberturas de bajo costo, entonces, esto, porque si sumamos un mayor costo, es difícil que el productor la pueda adoptar, entonces, las coberturas se siembran al boleo, con densidades, en el caso del trébol alejandrino, de 20 kilos por hectárea, sin el control de las malezas al momento de la implantación, o sea que estas coberturas logran competir bien con las malezas que están presentes en el momento de su siembra, e incluso este año hubo un mayor crecimiento o nacimiento de malezas, donde las coberturas estuvieron compitiendo con 300 plantas por metro cuadrado de maleza, y sin embargo lograron crecer y suprimir esas malezas, y bueno, después habitualmente lo sembramos a fines de abril o mago, o primeros días de mayo, y se suprimen a mediados de septiembre las coberturas. Este año, indudablemente, la fecha de siembra se adelantó un poco con respecto a años anteriores. Sí, por suerte pudimos adelantarlo, porque la idea es que, una vez cosechado el cultivo, realizar la siembra inmediatamente, para poder darle un mayor periodo de crecimiento a la cobertura, y acumular más biomasa, y poder lograr un mayor aporte de nitrógeno, y una mayor supresión de la maleza. En cuanto a este ensayo en particular, ¿cuál fue el control químico realizado? Bueno, acá el manejo básicamente es el barbecho, se realizó en agosto, con aplicación de glifosato y 2,4-D, para controlar las gramíneas presentes, y también hoja ancha, y también se aplicó en el barbecho cletodín, por la presencia de reglas resistentes. A medida que cada año que va pasando, vamos intensificando la presión de las malezas, y vamos teniendo, cada rotación se va diferenciando, y empieza a haber problemas de aparición del reglas, resistentes, también al igual que los capines, que también tenemos capines resistentes, y también la presión de yuyo colorado, rama negra, o sea que son malezas, que también cuenta el productor en el nivel de elote, debido a que hace 5 años que venimos realizando una secuencia intensiva de arroz. ¿Cuál fue la cobertura que ha logrado mejor comportamiento, en lo que acá podemos ver? Bueno, la mejor cobertura ha sido el trébola alejandrino, porque ha sido constante en estos 4 años de evaluación, siempre ha superado los 3.000 kilos de materia seca producida, y tiene la facilidad, se quiere, de que es una semilla, que el productor puede obtener su propia semilla, un inoculante que es de fácil acceso, como el inoculante que se utiliza tanto para trébol rojo, como para trébol blanco, que se puede conseguir en cualquier agropecuaria, a diferencia de los otros cultivos, que tanto la vicia como el trébol persa, que ya son inoculantes más específicos, donde hay una menor disponibilidad.